Hola, me llamo Grian Kutanda. Para quienes no me conozcan, soy escritor, autor del bestseller internacional El Jardinero. También soy educador, soy psicólogo, investigador vinculado con una universidad española y también soy activista. Soy una de las personas que puso en marcha Extinction Rebellion en España, impulsor de Extinction Rebellion en México y también trabajé como enlace para América Latina de Extinction Rebellion Internacional. Todavía no hace dos semanas estaba en la cumbre del clima de Madrid junto con mis compañeras y compañeros de Extinction Rebellion, compañeras y compañeros de más de 20 países. Estábamos haciendo acciones directas no violentas, acciones de desobediencia civil y yo hacía de enlace con la policía. Pero nuestro activismo no es más que un activismo de salón. Nos sabemos protegidos por una serie de derechos y libertades, cada vez menos, pero sabemos que estamos protegidos. Eso es algo muy diferente de lo que ocurre en América Latina, en África, en algunos países de Asia, donde corréis verdaderos peligros los activistas y los pueblos indígenas. Así que, por lo menos desde Europa, lo que podemos intentar es estar vigilando lo que ocurre con vosotros y vosotras, con la gente que estáis luchando por el planeta, quienes estáis luchando por toda la humanidad. Sabemos que en estos momentos hay muchos frentes abiertos en América Latina. Sabemos que activistas y poblaciones indígenas os estáis enfrentando a tremendos retos. En Brasil, en la Amazonia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile. No sólo problemas ecológicos, también problemas sociales. Sabemos que estáis enfrentándoos a una ofensiva tremenda por parte de los mercados. Pero yo quiero llamar la atención especialmente sobre dos luchas que, posiblemente en Europa, pasan más desapercibidas y, por ese mismo motivo, pueden ser más peligrosas. Concretamente la lucha de los activistas y las activistas argentinos de Mendoza, que están luchando contra el fracking, porque el fracking está envenenando las aguas de toda la región. Y también por toda la gente que está luchando contra la megaminería a cielo abierto de Chubut. Pero especialmente me quiero dirigir a la gente que está luchando en Mendoza. Quiero dirigirme a Pedro, Fedra, a Eugenia, a Juan, José, Sebastián, Miguel, a Benjamín, a Mingo, a Lele, a Cris, a Belén, a Alejandra. Quiero que sepáis que vamos a estar observando. Quiero que sepáis que vamos a intentar controlar en todo momento que esas amenazas de haceros desaparecer, como en los tiempos de Videla, que esas amenazas no se lleguen a hacer realidad. Desde Europa vamos a estar observando. Y quiero que sepáis que intentaremos darlo a los medios de comunicación por todas partes, que todo el mundo sepa el peligro que corréis. Que sepan las grandes corporaciones y los políticos corruptos que les sirven, que desde Europa estaremos observando y que levantaremos la voz toda vez que intenten silenciar vuestras voces. No os rindáis, porque como dijo Nelson Mandela, lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Lo que cuenta es si nuestro paso por la vida supuso una diferencia para las vidas de los demás. Y vuestro paso por la vida está suponiendo un grandísimo cambio, no sólo para las vidas de los demás de esta generación, sino para las vidas de las generaciones futuras. Y no sólo para las vidas humanas, para las vidas de toda la comunidad planetaria. Gracias por vuestro inmenso trabajo. Gracias por dar la cara por toda la humanidad. Estaremos vigilando.